Sí, así es Daniel, porque estamos en diálogo con Diego Cabralda Fonseca que es el conductor del programa Siempre Tigre un programa partidario del Matador de Victoria justamente para hablar del próximo rival de Independiente el próximo martes, ahí en el Monumental de Victoria ¿Cómo estás Diego? Buenas noches Emiliano Penedelas te saluda Emiliano, muy buenas noches un saludo para Daniel, para Rubén y para toda la gente del Rojo que escucha al gran campeón un gusto poder charlar unos minutos con ustedes Bien, decíamos recién con un colega pincha Independiente después de la derrota de Independiente por la Copa Argentina ante Vélez el último viernes, que justamente me tocó hablar en tu programa que el partido del martes ante Tigre en Victoria pasa a ser decisivo para el futuro de Julio Bacari el técnico de Independiente Tigre, que llega en zona de descenso ¿Cómo lo toma y cómo se prepara para este partido? Bueno, mirá, justamente los resultados que se dieron hoy o que se están dando en este momento nos encuentra y nos va a terminar encontrando si no se modifica el marcador en Junín en el último puesto y sin chances de salir para que eso ocurra, digamos, con el triunfo de Central Córdoba de hoy y con el empate del equipo de Junín en este momento Tigre necesitaría ganarle para salir del fondo de la tabla anual por una diferencia de seis goles de Independiente así que obviamente eso lo damos por descartado estamos atentos y esperando que Unión le pueda ganar a Sarmiento de Junín entiendo la situación en la cual se encuentra Bacari después de la eliminación de Copa Argentina en el caso de Tigre, Sebastián Domínguez en el último tiempo ha terminado de conseguir buenos resultados alternó también con malos resultados convengamos que viene desde el semestre anterior por un plantel que había armado la dirigencia junto a Pipo Borocito que realmente pasó a ser uno de los peores de la historia luego del mercado de pases el nivel de jugadores levantó pero bueno, ahora Domínguez necesita trabajar y obtener resultados para sacar a Tigre del fondo de la tabla anual hoy el matador está descendiendo esa es la realidad salvo que de acá a unos días aparezca la novedad de que se suspenden los descensos pero al momento Tigre se encuentra en la última posición de la tabla anual lo que lo condena a un descenso a la primera nacional en cuanto a juego, ¿qué podemos decir? Tigre vino de perder con Newell 1-0 en Rosario un partido en el cual hubo una particularidad que se le lesionaron los dos laterales en menos de 10 minutos y viene arrastrando una larga lista de jugadores lesionados y para que tengan una idea en el puesto del 3 del viejo 3, digamos del lateral por izquierda Tigre ha tenido en este último tiempo 5 lesiones ha jugado inclusive con jugadores de pierna hábil derecha digamos de 4, improvisado en el puesto de 3 también se ha lesionado ha traído refuerzos también se lesionaron los refuerzos y Tigre hoy afronta los partidos tal como terminó el último Rosario ante Newell jugando con un marcador lateral por izquierda con Sebastián Medina que es volante por esa misma banda de campo pero bueno, se tiene que adaptar a jugar unos metros más atrás Tigre ha encontrado en este tiempo ¿A qué se deben las lesiones? ¿Hay alguna explicación? ¿O es algo que se dio así? No, mirá, es un mix de lesiones porque hubo lesiones musculares y hay también lesiones de esas que te pasan cuando estás en una mala racha por ejemplo, en el último partido en Rosario ante Newell el chico que vino de Vélez Tomás Cavanagh se le clavó la punta del pie en el pasto bueno, eso le generó un tirón y tuvo que salir pero de cara a lo que viene Domínguez va a tener que utilizar a Sebastián Medina insisto, medio campista por izquierda como marcador lateral por esa banda les comentaba Domínguez desde su llegada ha tratado de inculcar su idea de juego es tener la pelota ser un equipo ofensivo tratar de tener un juego criterioso y de generar jugadas colectivas en ataque y le ha costado obviamente por lo que decía al principio de tener un plantel de jugadores con muchísimas limitaciones que han tenido un paso para el olvido por Tigre de hecho en ese mercado de pases de principio de este año de 2024 Tigre incorporó alrededor de creo que son 22 jugadores y se terminaron yendo 18 así que se podrán imaginar que bueno, y viendo la tabla si son obviamente gente de fútbol habrán visto que Tigre sumó 7 puntos en la Copa de la Liga y terminó quebrando una racha negativa que fue de Diego Caña cuando consiguió apenas 8 puntos en un torneo de 19 fechas equiparando estas 14 de Copa de la Liga más la Liga Profesional sumando 19 partidos Tigre llegó a 7 o sea hizo un punto menos todavía de aquella campaña malísima que había hecho el matador con Diego Caña y ahora ahora hay que empezar a levantar si bien decía Domínguez intentó desde su llegada inculcar una idea de juego ante la falta de material se encontró más de una vez en problemas su inicio de ciclo debutando como entrenador fue muy malo porque era una máquina de acumular derrotas más allá de que desde un análisis más profundo del juego y demás se veía que había una idea incipiente que iba aprendiendo en el plantel los resultados no aparecían y cuando vos te estás yendo al descenso cuando estás en una situación tan crítica como la que se encuentra Tigre en este momento dejás de lado el juego ante la desesperación y solo pensás en los resultados bueno ha conseguido Domínguez algunos resultados en algunos la suerte no lo ha acompañado como pasó el último fin de semana en Rosario un partido que quizás Tigre lo tenía controlado si bien fue parejo fue el más criterioso de los dos y tuvo opciones para ganarlo de hecho tuvo a Gonzalo Maroni con la pelota en la mano ya para disponerse a patear un penal cobrado por Luis Lobo Medina y que después el VAR o mejor dicho el mismo Lobo Medina por invitación del VAR terminó este anulando y un par de jugadas después llegó el gol de Newell en una pelota parada algo que sufre muchísimo Tigre y nos terminamos volviendo con las manos vacías del coloso Marcelo Bielsa así que bueno esa es la situación en la que está Tigre como les decía si en caso de que no pierda Sarmiento Tigre por más que le pueda ganar independiente va a seguir estando en la última posición de la tabla anual obviamente es importante el triunfo para poder por lo menos tener a los rivales directos un poco más cerca y en la próxima fecha tratar de de salir de esta posición tan crítica y con esa con esa espada de Damocles en la cabeza cómo crees que le va a jugar a independiente y si pensás que dentro de la táctica o de lo que Domínguez le va a transmitir a sus jugadores influye la situación en la que llega independiente en esto de que independiente llega perdiendo en la en la copa argentina eliminado y con también la urgencia de ganar en el torneo para meterse en zona de copas Sí, exacto bueno sabemos la situación delicada de independiente ahora hay una cuestión histórica que acompaña a Tigre justamente enfrentando a independiente ha tenido el club rojo de Avellaneda varias chances negativas o rachas negativas ha jugado con Tigre ha ganado y después ya seguía perdiendo independiente es uno de los peores rivales que nos toca enfrentar en cuanto a historia porque generalmente el conjunto de Avellaneda siempre se termina llevando el triunfo pero bueno las últimas visitas a victoria hace casi dos años independiente no visita José de la Giovanna el último fue el 9 de octubre de 2022 ganó Tigre 2 a 1 pero es un rival que a Tigre le cuesta muchísimo y como te digo más allá de las dificultades o del mal momento de estar atravesando independiente siempre es como que la historia la termina acompañando el conjunto rojo fijate además no solo pasa con Independiente con el mismo equipo de Rosario con Newtol Boy le hacía 695 minutos que no metió un gol y se lo hizo a Tigre bueno veremos como encara Sebastián Domínguez este partido de todas formas más allá de la situación de Independiente Domínguez trata generalmente o de imponer sobre todo en condición de local la presencia de Tigre tratar de ser protagonista desde los primeros minutos salir a atacar y tratar de generar o golpear y lastimar al rival en los primeros minutos veremos cómo se da el desarrollo de este partido pero calculo que no se va a separar de esa idea y bueno tendrá que trabajar y con esta ventaja que tuvo Tigre digamos de descansar aún más que Independiente más allá de lo que hablábamos el viernes como nos decía seguramente Bacar iba a tener que hacer cambios bueno después de todo este clima y las declaraciones del entrenador pasa digamos a poner el foco en otro lado pero digo no creo que Domínguez se aleje mucho de eso y seguramente va a tener que imponer o invitar a esos jugadores a ser protagonistas del minuto cero y arreglarse con lo que puede insisto improvisando jugadores por banda Domínguez tenía más o menos un equipo armado con dos laterales con mucha presencia como son Ortega y en el caso de Banega dos laterales o juega mejor dicho generalmente con los laterales que suben muchísimo y de hecho han tenido quizás mejor rendimiento en ataque que en defensa pero bueno ahora se encuentra con dos jugadores que ha sido un tiempito que no venían jugando y de golpe bueno tienen que saltar el campo como alternativa ante lesiones y en el caso del próximo martes en condición directamente del test de titular del minuto cero Daniel querés consultarlo o algo si Diego como te va muy buenas noches que tal Daniel un gusto saludarte gracias igualmente que hinchas caracterizados tiene Tigre hinchas caracterizados pero de esos que de esos que se le dice caracterizado digamos personalidad famosos 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 hinchas famosos acá no es ministro de economía no claro bueno si tenés que se lo ve se lo suele ver por los vestuarios últimamente también a ver y quién más hinchas de Tigre famosos me agarraste me agarraste mal parado yo conozco al Pato Valmarini por ejemplo y a los famines claro Pato Valmarini tenés también sí bueno que tiene también un sentimiento compartido Ortega Sánchez puede ser también este Juan Presta hay algunos ¿verdad? de muy interesante sí tenemos tenés a sí se me viene a la cabeza primero un jugador campeón Lucas Rodríguez por ejemplo marcador lateral por izquierda que ha tenido que ha jugado en independiente también a Sebastián Carrizo por ejemplo Volante que ha jugado también en Talleres de Córdoba ha jugado en Tigre independiente son los que se me vienen a la cabeza ahora rápidamente bien vos sabés que mencionaste como técnico a Diego Caña ahí jugador independiente también claro exacto bueno sí bueno en el caso de bueno le tocó en el caso de Tigre ser entrenador Daniel Islas Luis Islas también Luis Islas que atajó en la ciudad del B digamos en la década del 90 al final de su carrera fue arquero de Tigre también Daniel Islas bueno una figura más que reconocida y uno de los muchas veces hablando con colegas o con hinchas amigos siempre lo mencionamos a Daniel como el mejor arquero de la historia de Tigre importante verdad vos sabés que una vez no me acuerdo exactamente el año pero se jugaba un partido muy importante en Calza de Tigre porque independiente estaba con posibilidad de descender y conversaban muy preocupados dos glorias de indigenciales independientes como Julio Humberto Grondona y Pedro Joaquín hizo finalmente independientes a fuego creo que tuvo un resultado positivo ahí en la cancha de Tigre pero en el seno de la agrupación lista roja que era la agrupación política de estos dos recordados directivos de independientes siempre se recuerda a esta circunstancia así que la cancha de Tigre tiene ese halo de haberse salvado una vez del descenso si exacto como te decía en cuanto al historial contra los clubes digamos contra los clubes grandes si querés para hacer una lista más corta independiente es el rival más difícil que tenemos es al que menos Tigre le pudo ganar en la historia por eso te decía ha pasado que en muchas oportunidades independiente no viene bien se recupera con Tigre y después quizás continúa con su raza negativa por eso es un rival que ya cuando se nos viene en el calendario sabemos que más allá de la historia del club y demás tenemos que luchar además de ese partido en particular con el con el calendario con esa con esa historia negativa que tenemos en cuanto a la estadística ¿no? Emiliano bien si recuerdo recuerdo algunos partidos en cancha en cancha de Tigre en este este en particular además se va a jugar en un horario y un día bastante malo pero recuerdo algunos partidos a cancha llena muy muy memorables no sé en tu en tu recuerdo cuál es el el Tigre independiente jugando en victoria que más recuerdes y y quizás sea el mismo que me acuerde yo mira uno uno muy particular es el el del 2012 en el cual Tigre tenía la posibilidad o había había generado en la historia del fútbol argentino algo muy particular porque Tigre tenía la posibilidad de salir campeón de descender todos juntos digamos aquel equipo del Vasco Robarrena este jugando con Independiente en cancha de Tigre bueno finalmente Tigre termina salvándose del descenso sin salir campeón el título se lo termina llevando a Arsenal pero fue ese partido por la cantidad de cosas que había en juego ¿no? el año en el cual descendió Banfield después de caer en una tremenda racha de derrotas consecutivas y bueno Tigre en ese caso jugando con Independiente en victoria logró salvarse de en ese momento todo porque se jugaba descenso y promoción Tigre terminó salvándose de todos de todas las posiciones negativas digamos o posibilidades negativas mejor dicho insisto en promoción y descenso directo y bueno se quedó sin la chance de conseguir el campeonato que se dio siete años después en el Kempes ante Boca sí 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 recuerdo ese partido porque también fue fue condenatorio para el futuro de lo que vendría después para Independiente un partido que se definió con con un penal extraño que ahora no me acuerdo quién fue el jugador que lo dio pero bueno este me acuerdo que los hinchas de Tigre festejaban mucho parece que fue un empate festejaban mucho lo que fue lo que fue ese resultado bueno te agradecemos muchísimo por esta comunicación esperemos el martes cada uno estará pensando y tratando de que a su equipo le vaya lo mejor posible en esta en esta situación en que llega Tigre con con la soga al cuello por el descenso e Independiente sin saber si se jugará o no la continuidad de su director técnico lo que quieras agregar Diego y muchas gracias por tu gentileza no simplemente un posible equipo de Tigre habrá que esperar mañana cuando se publique la lista de concentrados pero de cara a lo que viene y según lo que pasó en Rosario el último fin de semana tendríamos que decir que Tigre saltaría a la cancha con Sosa en el arco Aray, Leiza Paz y Medina en la línea de fondo Galván Cardoso Santiago González y Maroni en el medio campo Aromoa y Monzón en la delantera los 11 de Sebastián Domínguez para enfrentar a Independiente el próximo martes 18.30 en el José de la Giovana Muchísimas gracias un saludo grande y recordamos el programa Siempre Tigre Exactamente los viernes a las 20 les mando un abrazo grande un gusto haberte muchas gracias Diego Da Fonseca Gracias